No hay nada que lo pueda hacer, nada, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Desde el principio mismo, Dios tenía un plan para revivir a la humanidad. El plan era Jesús, pero las autoridades judías también tenían un plan. Querían silenciar a Jesús, sacárselo de encima para siempre. Le pagaron a uno de los discípulos de Jesús para que traicionara y fue así que lo arrestaron en el jardín donde había estado orando. El sumo sacerdote lo interrogó. El gobernador romano lo interrogó. Pero no pudieron encontrarle ninguna falta porque realmente no había cometido ninguna falta. A un nazi había un precio que pagar. Un hombre inocente fue golpeado. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Y una cruz romana fue escogida como instrumento para darle muerte. Jesús fue conducido en medio del perigo que circulaba de él cuando cargó con la pesada cruz camino al Calvario. Sus manos y sus pies fueron clavados al tosco madero y en él fue colgado para morir. Jesús no pudo, Jesús pudo haberlo interrumpido todo en cualquier momento. Tenían todo poder sobre cielo y tierra y aún así escogió morir. Todo esto era parte del plan de Dios. Hay una fuente donde el pecado no puede lavar las manchas del pecado. Libre de cargas, todos pueden ser, hay poder en mi Jesús, quien por mí murió en la cruz. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la cruz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe y todo lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Fue ahí por fe y todo lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Fue ahí por fe y todo lo vi a Jesús. Fue ahí por fe y todo lo vi a Jesús Fue ahí por fe y todo lo vi a Jesús y siempre feliz con el ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz con él seré! El precio de nuestros pecados fue pagado de una vez por todas en la cruz. Pero eso no era el final. Cuando sus amigos bajaron de la cruz, el cuerpo sin vida de Jesús y lo colocaron en una tumba apestada, eso no era el final. Hicieron rodar una enorme roca a la entrada de la tumba para sellarla, pero aún así eso no era el final. Las autoridades judías creían que era el final. Estaban seguras de que Jesús ya no volvería a molestarlos. El gobierno romano creía que todo había terminado y, ¿por qué no?, había silenciado más de uno colgándolos de una cruz. Aún sus mejores amigos se comportaban como si todo hubiera terminado. Pero no era así. Porque cuando las mujeres fueron a la tumba, el domingo, muy de mañana, encontraron que la enorme roca había sido quitada y la tumba estaba vacía. Jesús no se encontraba en ella. Así que no era el final, era un nuevo comienzo. Jesús se había levantado de entre los muertos. La tumba en el cerro, Cristo mi Cristo. La tumba en el cerro, Cristo la tumba venció, grito, gran poder resucitó. Desde el punto de la muerte, Cristo el vencedor, vive para siempre nuestros salvados. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De la tumba en el cerro, Cristo la tumba venció, grito, gran poder resucitó. Desde el punto de la muerte, Cristo la tumba en el cerro, grito, gran poder resucitó. La muerte dominó, Cristo la tumba en el cerro, grito, gran poder resucitó. Desde el punto de la muerte, Cristo la tumba en el cerro, grito, gran poder resucitó. Amén. 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 Gracias.